Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Madrid, soy cirujano de hombro y rodilla de clínica Clever Salud y hoy les quiero hablar de las cirugías PAD para la articulación de la rodilla. Por un lado, tenemos la cirugía PAD de minisectomía para aquellos pacientes que necesiten una resección del menisco o de una parte del menisco en caso que no se pueda reparar. Por otro lado, tenemos el PAD de inestabilidad de rodilla que se puede usar en distintos casos. Primero, en aquellos pacientes que presentan una rotura de ligamentos cruzados anterior o posterior y que por lo tanto su rodilla se siente inestable. En segundo caso, puede ser utilizado en aquellos pacientes que presentan luxaciones o inestabilidad de la rótula en que necesitan una reconstrucción de algún ligamento o una pequeña osteotomía de la tuberosidad anterior. Y por último, el PAD de inestabilidad de rodillas se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen una rotura inestable del menisco que requiere una reparación o una rotura de la raíz meniscal que necesite una reinserción de él. Para lo que necesiten, estamos acá como equipo de rodillas para poder brindarles la mejor protección. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video!